Y se anunció la sexta edición del premio a las buenas prácticas de gestión pública. Al ser un año electoral, este premio involucra un compromiso de neutralidad política a fin de no favorecer a candidatos. Las postulaciones podrán ser entregadas hasta el 11 de junio. Tratar de conocer aquellas buenas prácticas que realizan entidades del Estado a efectos de poder generar un cambio a favor de los ciudadanos, es el objetivo del premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, que por sexto año convoca a la organización Ciudadanos al Día. Estas buenas prácticas son, según Juan Carlos Cortés, presidente de la institución, una palanca que puede generar una epidemia positiva de cambio en las instituciones públicas. Sin lugar a dudas, podemos decir que aquellas entidades que han participado en los premios anteriores, en las versiones del premio anterior, han logrado una cosa muy importante. En primer lugar, han logrado decirnos a los peruanos que en sus entidades están haciendo cosas importantes y que son buenas para el ciudadano. Y en segundo lugar, han generado una competencia interna a efectos de ver cómo otras áreas también comienzan a mejorar sus diferentes gestiones, sus diferentes sistemas en favor del ciudadano y en tercer lugar, han generado una competencia externa con otras entidades. Para Cortés, facilitarle la vida al ciudadano, darle pautas para que se desarrolle y generar una mejor relación entre el ciudadano y la entidad pública, son aspectos que se van a tomar en cuenta para optar por un premio en las 19 categorías que este año presenta la convocatoria. Creemos que aquellos que han venido participando han logrado una serie de aspectos. Creemos que estas prácticas lo que llevan es justamente a esa mayor y mejor relación entre el ciudadano y el Estado y tratar de evitar que los ciudadanos piensen que el Estado, los funcionarios públicos, son todos personas ineficientes o son personas corruptas. Pero vemos con esto que cada vez hay más eficiencia y menos corrupción. Hasta la edición anterior, Ciudadanos al Día ha premiado 656 buenas prácticas. Este año se ha incluido una nueva categoría dentro de las 18 que promueve este premio. La categoría de gestión ambiental efectiva. Las bases para inscribir a los participantes se encuentran en la página web www.ciudadanosaldía.org. La fecha de cierre para la presentación de postulaciones es el 11 de junio y la ceremonia de prevención será en agosto.